¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kill Wars 2. Dios mío, llevaba bastante tiempo deseando introducir un vídeo así. Damas y caballeros, bienvenidos a un vídeo, porque sí, señores, señoritas, lo que le hice en el título es verdad, totalmente verdad. Ayer, día 27 de junio, nos encontramos con que, bueno, teníamos el parche de balanceo, este súper ultra mega parche que iba a haber con cambio a las clases tan importantes como la lagrida del druida, entre muchos otros cambios, ¿vale? Y aparte teníamos la introducción del nuevo fractal, ¿vale? Oleaje silencioso, si no recuerdo mal que se llamaba el nombre. Pero ayer, Arenanet nos sorprendió con 5 noticias más. Increíble, gente, esta lista que ves aquí, esta pantalla, sí, sí, 5 noticias más que nos quedaron a todos con el culo totalmente torcido. Pero sí, señoritas, señoritos, tenemos una nueva expansión llamada Secrets of the Oscure, ¿vale? Hace un par de semanas se filtró por Reddit, un seguidor nuestro de Vortus y Mio, nos comentó por Twitter que al parecer en Reddit se había filtrado, se había datamineado una especie como de portada que se llamaba Secrets of the Oscure, ¿vale? Con nuevas letras amarillas, lo que era la portada de la expansión, pero ayer finalmente Arenanet nos dijo, sí, se ha filtrado postomás. Ahí lo tenéis. Y efectivamente es que tenemos la nueva expansión anunciada para el 22 de agosto de 2023. En nada, gente, en nada. Y es que Arenanet, desde que Inki quiso introducir estas nuevas mini expansiones, estos mini capítulos que van a ir saliendo cada poquito tiempo, desde luego ha marcado un antes y un después en lo que conocíamos de Guild Wars 2, con sus expansiones y su mundo vivientes, desde luego esta ha sido una muy buena decisión por parte de Arenanet. Yo al menos estoy contenta, estoy contenta. Pero bueno, veremos a ver cómo avanza todo de cara al día 22 de agosto, ¿vale? Porque sí que es verdad que el capítulo anterior no lo habéis visto en el canal, no hemos comentado nada, ni tweets, ni aquí en YouTube, ni nada, porque fue un poquito descafeinado, fue un poquito... Pintaba muy bien con el tema de los demonios, con el tema de las pesadillas, esta que ya era un tema que tocábamos en Guild Wars 1, ¿vale? Con el tema del tormento, Kanaksai y demás. Y parecía bastante interesante lo que se venía con la hondonada de Giala, el nuevo mapa, ese contenido que post en South Dragons, ¿vale? Pero, pero, los que me seguís en tweets, visteis mi reacción y lo cabreadísima que terminé, porque desde luego acabé muy cabreada, porque fue un final, para mí, verdaderamente malo. Lo siento, lo siento. Ya hablaremos en profundidad cuando nos vayamos pasando, que tenemos que terminar todavía la historia de South Dragons, que tenemos en tweets, activa la serie, y la resubimos aquí a YouTube, y ya os comentaré con el juego de detalles mi opinión, ¿vale? Os recuerdo además que este domingo va a haber un podcast en el canal del señor Vortus43 en tweets, donde estaremos con Hanu, para comentar todo esto, ¿vale? Pero bueno, no nos retrasamos más, ¿vale? Vamos a ir leyendo las noticias, porque insisto que desde los últimos capítulos, bueno, no sé si llamarlo capítulos, los mini episodios, por decirlo de alguna manera, desde South Dragons, no han sido los mejores, pero desde luego, Arenalette se escondía unas bajo la manga, así que vamos a ver las noticias en profundidad. Pero una cosa antes de meternos en materia, en las noticias, que sepáis que ya estoy trabajando en el vídeo de Lore del nuevo fractal, ¿vale? El cual salió, insisto, ayer día 27, en su modo normal, y teóricamente la semana que viene saldrá en su modo CM. Un fractal interesante, la verdad es que interesante. Lo que es la ambientación, lo que son, el diseño, está bastante conseguido, ¿vale? A mí me gustó bastante, aunque tiene una parte que a mí no me ha agradado tanto, que es mi némesis, que es un poco tipo puzzle de salto. Frastal cortito, que lo que más inviertes tiempo es en llegar a las diferentes fases, ¿vale? Pero que, la verdad, tiene una sorpresa de parada para todos aquellos amantes de Guild Wars 1, un personaje bastante, bastante, bastante interesante, y que muchos de vosotros le tenéis especial cariño, ¿vale? No os preocupéis si traeremos el lore de este fractal, ¿vale? Intentaré tenerlo para final de esta semana, a más tarde para la siguiente, ¿vale? Así que espero que tengáis ganitas, porque desde luego trae mucha chicha, insisto, mucha, mucha chicha. Y ahora sí, vamos a las noticias. Bien, vamos a hablar un poquito en detalle de todas las noticias, que como digo, son cinco, ¿vale? Pero sí que es verdad que vamos a incidir más, sobre todo, en las más importantes, que es obviamente la expansión nueva. Pero tenemos nuevo diseño del robotito de Jade. Como veis, es una cosa súper monísima, ¿vale? O sea, yo desde luego me voy a gastar los dineros, porque es maravillosa. Pero aparte también tenemos, en principio, un nuevo diseño de tortuga de combate. Todavía no hemos visto nada, pero vamos a tenerlo. Vamos a tener también lo que trae todas las expansiones, que van a ser ampliación de casillas de personaje, saco, contenedor de recolección irrompible, y diez llavecitas del neón negro, aparte, por supuesto, de la subida instantánea nivel 80, ¿vale? Ya han cambiado los cofres del neón negro, desde ayer, martes, día 27, está disponible. Así que recordad que tenéis que consultarlos para ver las nuevas skins. Nuevas recompensas en Guild Wars 2, Secrets of the Oscure, ¿vale? Efectivamente, esa es la expansión, la nueva expansión, el Secrets of the Oscure, ¿vale? De momento, por lo que he leído así un poquito por encima, ¿vale? Van a traer un nuevo sistema de recompensas, algo parecido a un pase de batalla, pero que no va a ser Pay to Win ni Pay to Fast. Eso es algo que Guild Wars 2 ha destacado con respecto a otros MMOs, y me parece una estrategia muy, muy, muy buena, ¿vale? Es decir, que vais a tener disponible esa especie de pase de batalla, es decir, que vais a tener que ir cumpliendo una serie de misiones diarias, semanales, ¿vale? Para ir consiguiendo diferentes objetivos, para ir consiguiendo puntitos, para desbloquear recompensas. Pero insisto, a diferencia de otros juegos, tipo Genshininpa, Honkai y demás, que puedes comprar como un boost, ¿vale? Compras por dinero, ¿no? Esa especie de puntos adicionales para desbloquear recompensas adicionales o desbloquearlas de golpe. En este caso, no va a ser necesario. Y ojo, os adelanto. Van a haber skins exclusivas por recompensas, ¿vale? Es decir, que aparte de las que tenemos disponibles por gemas, también van a haber skins que se van a poder desbloquear haciendo los gritos en el juego. Vamos a leer con lujo de detalle esta noticia, ¿vale? Porque desde luego está muy bien, muy, 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 muy bien. Es una estrategia muy buena por parte de Ananet. Cabe destacar que también hay una página web oficial donde tenéis todo lujo de detalles, el tráiler que se ha presentado ayer día martes, ¿vale? Y un montón de imágenes en exclusiva y un montón de información, ¿vale? La tenéis disponible y, por supuesto, la vamos a ver. Insisto, todas estas noticias, como siempre, las vais a tener en la caja de descripción de este vídeo para que no os perdáis nada y podáis leerlo con muchísimo más detalle. ¡Señores! Abrimos la cámara del brujo. La cámara del brujo, ¿vale? Tiene una pinta tremendísima, tremendísima, tremendísima. Y esto es algo súper importante, ¿vale? Lo vamos a ver en el tráiler en cuanto lo veamos porque todos sabemos de qué cámara estamos hablando, de qué castillo en el aire estábamos hablando. Después de casi 18 años o no sé cuantísimos años han pasado, finalmente se va a abrir esa instancia. Todos sus secretos van a estar disponibles para nosotros, ¿vale? O sea, Dios, yo creo que es uno de los misterios que estábamos toda la comunidad deseando que Ananeth nos revelara, Hanu sobre todo, ¿vale? Que eso es maravilloso. Y finalmente lo tenemos. Vuestros viajes en la expansión nos llevarán a ver el tribunal de los brujos en persona, un grupo de magos poderosos que viven en los cielos sobre Tiria. El tribunal de los brujos ha acumulado a lo largo de más de mil años un enorme tesoro de riquezas y curiosidades, bien resguardado en la cámara privada de su misteriosa torre que flota en el cielo. Ahora que han salido de un largo aislamiento, los brujos están hambrientos por saber más sobre el mundo que se dedican a proteger y están dispuestos a compartir parte de su botín con nosotros a cambio de alguno que otro favor. La cámara del brujo es un nuevo sistema de recompensa simplificado que combina los mejores elementos de los inicios de sesión diario, como ya he comentado, junto con los logros diarios. Ya sabéis, personas como yo que no hacíamos logros diarios porque, ¿pa qué? Ahora va a ser una parte fundamental de este juego. Lo que os permitirá jugar a Kill Wars 2 como vosotros queráis, ya sea PvE, PvP, mundo contra mundo, pero también podéis desbloquear estas skins y estas recompensas. Podréis combinarlos para conseguir gran variedad de recompensas emocionantes. Básicamente, vamos a tener que tocar los tres modos de juego, por decirlo de alguna manera, para poder desbloquear estos puntos que nos desbloquearán estas skins. Entiendo que esto es un concept art de una de las skins que va a estar disponible por este tipo de pase de batalla, el cual me parece una puta pasada. ¿Vale? Básicamente, lo que van a tratar es completar unos logros, como os he comentado, diarios y semanales, ¿vale? A medida que se completen, se conseguirá reconocimiento astral, una nueva divisa para toda la cuenta, toda la cuenta, ¿no? Personajes, toda la cuenta que se puede intercambiar por diferentes recompensas las que nosotros queramos, como nuevos diseños de armas, armaduras, selección de objetos, que antes eran exclusivos de gemas, tipo materiales de artesanía, pues yo que sé, a lo mejor serían orbes, kits de reparación, extractores de mejora, cosas así, ¿vale? Y aparte, pues, monedas místicas, lo cual es muy interesante, en fin, un montón de cosas, ¿vale? Estas recompensas se renovarán tres meses, trimestralmente, ¿vale? No temáis, importantísimo, y es que para aquellos que a lo mejor ha habido un momento en el que os habéis saltado esas semanas, porque imaginaos que al final de la ruta hay una skin exclusiva, ¿no? Pues si os habéis saltado esa ruta, porque no habéis estado jugando, no tenéis nada de qué preocuparos, porque lo tendréis en un apartado especial para que podáis conseguirlo cuando vosotros queráis, ¿vale? Es decir, tenéis puntos acumulados, pues pagáis con esos puntos de reconocimiento astral para conseguir esa skin, ¿vale? Algunas tareas o recompensas de este pase de batalla de la Cámara del Brujo serán exclusivas de esta expansión, ¿vale? Pero no todas, ¿vale? Es decir, que por ejemplo, un personaje de nivel 80 que tenga expansiones anteriores podrán, podrán, digamos, desbloquear este tipo de recompensas también, ¿vale? Nueva aventura, nuevo aspecto. El 22 de agosto habrá dos nuevos conjuntos de armadura disponibles y efectivamente, gente, es que van a implementar una nueva armadura legendaria, ¿vale? Van a haber skins propias de la expansión, de contenido que tenemos, como en todo el contenido que hemos tenido anteriormente, pero también va a haber una nueva armadura legendaria cuyo nombre creo que muchos de los jugadores de la saga Kill Wars vais a reconocer y es que es la armadura de Obsidiana. Una armadura que va a ser, digamos, exclusiva por Mundo Abierto. Vamos a leerlo, ¿vale? El primer conjunto es la armadura de resguardado astral que técnicamente estará ligado a la historia de la expansión. Básicamente, pues de aquí para atrás como hemos conseguido por ejemplo las armas de sangre de dragón y cosas así, ¿no? Las skins y demás con dos vivientes anteriores, pues ahora también tenemos con esta historia una skin exclusiva, ¿no? Que la vamos a ver ahora. Pero aparte, tendrá, o sea, este tipo de skin tendrá el mismo aspecto para todos los pesos sin ningún problema, ¿vale? Pero el segundo conjunto será la armadura de cazador de fisuras, ¿vale? Que tendrá una skin específica para cada peso, ¿vale? Pero sí que es verdad que creo recordar que estas dos primeras estarán disponibles desde el día 22 de agosto, pero la tercera que es la legendaria estará disponible en la siguiente actualización grande después de la salida de Cicles 2 de Oscura, ¿vale? Como os iba diciendo, la armadura legendaria, armadura de obsidiana, ligera, media y pesada. ¿Cuál os gusta más a vosotros, gente? A mí desde luego me encanta la media, o sea, ni Adon va a ir con esta armadura, pero vamos, o sea, de calle, de calle, ¿vale? Y es verdad que este será el primer conjunto que no requerirá tiempo de incursiones o PvP, ¿vale? O mundo contra mundo en este caso. Este simplemente será por componentes de artesanía que se obtendrán en mundo abierto jugando Guild Wars 2 Secret of the Oscura, ¿vale? Como os comentábamos, esta armadura legendaria se andará junto a la segunda gran actualización a partir del 22 de agosto, ¿vale? Pero sí que es verdad que comentaré una vez que se podrá empezar la colección o a recopilar los materiales necesarios para que cuando se implemente la actualización, la segunda actualización grande, que ya implemente nuestra armadura, pues ya paséis por caja y digáis, tenemos la armadura lista, finiquitada, tenemos nuestra armadura obsidiana ready, ¿vale? Aparte de eso, pues bueno, lo que os comentaba, ¿no? Ya tienen disponible la precompra de la expansión con un montón de cositas que vamos a ir detallando ahora mismo, no os preocupéis, ¿vale? ¿Qué os parece, gente, qué armadura vais a cogeros vosotros? Yo desde luego lo tengo clarísimo en la armadura media, pero bueno, vamos a por la siguiente noticia. Siguiente noticia, comienza un nuevo capítulo en Guild Wars 2 Secret of the Oscures. Esta noticia nos detalla un poquito más de qué va a tratar la historia y sobre todo qué nueva ruta de dominio, por ejemplo, vamos a tener y qué nuevas cositas vamos a descubrir. Estamos contentísimos de anunciar hoy, bueno, ayer, martes 27, la expansión de Guild Wars 2 Secret of the Oscures que saldrá 22 de agosto. Apunten en el calendario 22 de agosto, ¿vale? Básicamente, sí que es verdad que en los parches anteriores, en las actualizaciones de febrero y mayo ya decían que, bueno, es lo que os comentaba al principio del vídeo, que querían renovar la manera en la que se desarrollaba el juego para ofrecer actualizaciones de contenido más o menos regulares, ¿vale? Es decir, pequeñas actualizaciones más seguidas que nos aporten más para la expansión, ¿no? Y, efectivamente, aquí tenemos la expansión, ¿vale? En el lanzamiento podéis jugar una historia autoconclusiva, es decir, ¿vale? Lo que habíamos vivido anteriormente con los mundos vivientes fueron el ciclo de dragones que ya finalmente hemos terminado. Eso es obvio, ¿vale? Eso está clarísimo. Pero con Secret of the Oscures lo que nos quiere decir es que esta historia también finalizará en esta expansión, ¿vale? Es decir, que no van a haber mundos vivientes posteriores que traten de este tema. No, va a ser principio y final, ¿vale? Se va a terminar un arco argumental con esta expansión, ¿vale? En el lanzamiento, pues, se tendrán una primera cantidad de contenido, como hemos dicho, con skins y demás y posteriormente irán sacando más contenido relacionado con la historia como, por ejemplo, fractales nuevos con su modo desafío o misión de ataques con su modo desafío, ¿vale? Más tarde, dicha historia se verá ampliada orgánicamente mediante actualizaciones que llegarán cada pocos meses, ¿vale? Que narrarán un segundo arco argumental. Es decir, con Oscure, con Secret of the Oscures terminará lo que ha introducido esta expansión y los arcos argumentales siguientes tratarán otra nueva historia. Misterios antiguos, amenazas nuevas. La historia de Guild Wars 2 Secret of the Oscures supone el comienzo de un nuevo capítulo, el ciclo de los dragones ancianos. Ya ha terminado. Por cierto, se me ha olvidado comentaros que en el parche de ayer, martes 27, aparte del fractal, metieron una pequeña charla con Aurine, ¿vale? Que nos cuenta un poco qué va a ser de ella ahora, ya que los dragones, finalmente ese ciclo se ha dado por concluido, Y ahora empezamos con este nuevo de Secret of the Oscures, ¿vale? Os recomiendo que lo hagáis porque, bueno, no es una cosa que os lleve mucho tiempo, pero bueno, es como un punto final a ese punto, la redundancia de historia, ¿vale? De cara a empezar de nuevo con este, ¿no? Ya os digo, Guild Wars 2 Secret of the Oscures es un punto y aparte en todo lo que conocemos hasta el momento. Pero sí que es verdad que como dicen son misterios antiguos que probablemente conocemos de otros tiempos, pero con amenazas, nuevas, ¿vale? La actualización del juego hoy incluye una pequeña escena que es la que acabo de comentar, después de eso hay un breve periodo de calma, ¿vale? Se alzará una nueva, pero después de esto se alzará una nueva amenaza contra Tyria. Mientras combatimos las fuerzas invasoras de los Cryptis de la Niebla, nuevos enemigos, ¿vale? Descubriréis las respuestas a misterios que acechan Tyria desde tiempos de Guild Wars original. ¿Cómo se os queda el cuervo, mi gente? Entrarán en juego rivalidades antiguas que pondrán el mundo entero en peligro. Yo de esto tengo muchas teorías, eso con rivalidades antiguas que me he quedado todo crazy, pero bueno, da igual, vemos el trailer y lo comentamos también. Aunque hasta ahora hemos dependido de la ayuda de nuestros aliados en muchas aventuras, es hora de que aprendáis a valeros por vosotros mismos en el lado del mundo más oscuro y misteriosos. Es que me pongo nerviosa, solo de pensarlo me pongo nerviosa. Ahora que el ciclo ha terminado, Tyria es especialmente vulnerable, la niebla observa. La niebla, ese misterio que Adenanet siempre ha utilizado como argumento narrativo para explicar o no explicar precisamente lo que pasa. Finalmente, está aquí, la niebla observa. En el lanzamiento estarán disponibles dos zonas explorables y el puesto avanzado de la Torre del Brujo en la cual flota el cielo sobre la costa de Tyria. En los próximos meses llegan actualizaciones con una tercera zona explorable y la historia correspondiente. Es decir, que de momento el día 22 de agosto dos historias, perdón, dos mapas para explorar y cierto punto de la historia. Y en la siguiente actualización meterán la tercera historia, la tercera zona explorable y la tercera armadura que es la legendaria. Surcar los cielos con el escama celeste. Tenemos nueva skin de escama celeste bastante chula que probablemente sea una skin que se pueda desbloquear con este pase de batalla que comentábamos. Aparte de eso también meten una nueva colección de diseños de escama celeste que si la completáis recibiréis un terrorífico y precioso diseño de escama celeste basado en los cryptis. Es decir, que los cryptis son de este tipo. Interesante, medio demonios, medio bichos raros. Ok, pues eso. Básicamente es la nueva colección que se desbloqueará con el pase de batalla. Pero además, hablando del escama celeste, han metido una nueva esterolización con Secret of the Obscure muy interesante puesto que siguen apoyando y siguen apostando por esta armadura tan útil para los jugadores. La ruta de dominio de escama celeste de Guild Wars 2 Secret of the Obscure incluye nuevas habilidades como el ataque aéreo bola de fuego que se desbloquea en el segundo rango. Digamos que son nuevos rangos de dominio que ya obtuvimos con Path of Fire que es como un update o un upgradeo de las habilidades que ya tenemos de la escama celeste obtenidas en todo Path of Fire. Tanto en los mundos vivientes básicamente. Por ejemplo, el primer rango del dominio de escamas celeste de Secret of the Obscure otorga rescate aéreo una habilidad para montar en el aire. Básicamente, si ya desbloqueáis este rescate aéreo en Path of Fire ahora recibiréis un vínculo de vigor cada vez que usemos esto. Digamos que las especializaciones o estas habilidades que se ha desbloqueado con Path of Fire que las hemos ido desbloqueando a cada capítulo que pasaba ahora suben de rango sube de nivel con Secret of the Obscure. Me parece muy interesante. Muy, muy interesante. También meten un nuevo dominio el dominar las grietas. Se introducirán dos rutas de dominios adicionales en nuestra nueva expansión. Ambas estarán íntimamente ligadas a la historia. A medida que os enfrentéis a la devastación de los Cryptis nuevos enemigos haréis una alianza con el Tribunal de los Brujos y con Resguardo Astral. Antiguos protectores de Tyria que han abandonado su retiro probablemente de la niebla ante la amenaza de los Cryptis. Gracias a ello tendréis acceso a un poderoso artefacto llamado Corazón de los Oscuros. O sea que supongo que aparte de esta nueva opción para el escama celeste también tendremos otra de dominar las grietas con el Corazón de los Oscuros que será para cerrarlo. Esto es una mecánica que se introdujo hace bastante tiempo no sé si lo recordáis contenido post Heart of Thrones que tuvimos que hacer una serie de misiones de ir cerrando las grietas por todo Tyria. No sé si os acordáis que es esa la de los logros que veíamos al Guardián del Valle en miniatura por el mundo. Pues algo así. Con las fuerzas Crystia avanzándose en Tyria a través de los portales de la niebla será cosa nuestra cerrar todos estos portales porque es que además ahora lo vamos a ver van a surgir en todo el mundo. En todo el mundo. Estas dos líneas de dominios permitirán explorar el mundo entero de una manera más libre enfrentando amenazas más grandes y consiguiendo recompensas más grandes. O sea, viene un poco a ser lo que yo entiendo de cuanto más subas de nivel este punto de dominio más recompensas obtendrás. Un poco como también lo que ocurría con sangre y hielo con el tema de poder abrir los cofres cada vez más grandes para recompensas más tochas. Y como vemos a mí la ambientación me parece sublime. O sea, lo digo de corazón. Me parece muy bien. Y mira que yo no soy fanática de lo dorado pero es que este tipo de construcciones así como tan no sé tan frágiles pero al mismo tiempo tan resistentes tan bonitas tan no sé me gusta me gusta muchísimo. Fractales de la niebla misiones de ataque y modo desafío. Guild Wars 2 y Cresos de Oscura tendrá un nuevo contenido desafiante en formas nuevas de misiones de ataque y fractales de la niebla. Cada uno vendrá con su modo desafío correspondiente como ha pasado con el Eje de Silencio en su primer modo normal posteriormente modo desafío. Ambas misiones de ataque estarán disponibles a partir del lanzamiento del 22 de agosto. Es decir, saldrán nuevas misiones de ataque y poco tiempo después su modo desafío. Como nota parte debemos señalar que la actualización de hoy lo que os comentaba la actualización de ayer con el fractal este nuevo. Así que si queréis leer en más profundidad esta noticia lo tendréis en la caja de descripción de este vídeo. Pasamos a la siguiente. Y es que como todos sabéis una expansión trae unas consecuencias en el combate y en las especializaciones de las diferentes clases que tenemos disponibles en el juego. Bueno, pues es que Secret of the Oscures va a suponer una revolución en lo que conocemos hasta el momento y que probablemente traiga el mayor cambio y no os exagero cuando digo que va a traer el mayor cambio de todos los tiempos al meta de Guild Wars 2. ¿Vale? Y es que aparte de la actualización de equilibrio que ha habido ayer día 27 que ha supuesto un cambio interesante en muchas clases muchas, muchas, muchas clases sobre todo a nivel support como por ejemplo Druida con Alacrity Scorch con Alacrity bueno, Necro en este caso con Alacrity y un montón de posibilidades más sobre todo de cara a los supports que sepáis que ahora va a haber una cosa llamada entrenamiento de maestro de armas. ¿En qué consiste esto señores? Bueno, pues hasta ahora solamente era posible cuando por ejemplo llevabais el guardián cuando teníais equipadas las habilidades cuando ibas por ejemplo como Dragon Hunter como cazador de dragones solamente en ese momento podíais utilizar el arma de la especialización que en este caso es un arco ¿Verdad? Cuando ibais de abrazador un hacha ¿No? Pues ahora señores ¿Cómo lo planteo? Pues se introduce este entrenamiento de maestro de armas ¿Vale? Para que empleéis las armas de las especializaciones de élite como una competencia de la profesión básica es decir no vais a tener la necesidad de estar equipados con la especialización para poder utilizar un arma propia de especialización ¿Que queréis llevar Dragon Hunter con hacha? Pues lleváis Dragon Hunter con hacha ¿Que queréis llevar abrasador con arco largo? Pues lleváis abrasador con arco largo ¿Que queréis llevar un... no sé un Solvis con un báculo? Pues lleváis un Solvis con un báculo es decir no va a haber ningún tipo de restricción ¡Ninguna! Ninguna Podéis llevar la especialización ¿Que queráis con el arma propia de la especialización? O sea yo sinceramente me parece una opción buenísima o sea buenísima porque sí que es verdad que eso al fin y al cabo pues estaba un poco sujeto a ese bloqueo ¿No? Es decir bueno pues si quiero ser healer pero llevar pues yo que sé un mandoble pues no puedo porque me tengo que cambiar por ejemplo por decirlo así una cosa pero es que no solamente es eso no solamente es eso y es que ahora además han cambiado y han permitido a las nuevas clases bueno a las clases que tenemos hasta ahora nuevas armas gente nuevas armas esto es impresionante ¿Vale? y estas son las armas que pasarán a formar parte de las competencias básicas de cada de cada profesión o sea ya es que no hace falta ni llevar una especialización ni otra no 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 o sea ahora puedes ir por ejemplo con el guardián con la especialización que quieras con un hacha de mano principal una espada de mano complementaria y el arco largo que esas serían las armas de cada de cada de cada especialización el hacha el del abrasador la espada del willbender y el arco largo del dragon hunter pues ya está podéis ir de guardián core y tener esto o sea me parece una opción que va a dar muchísima versatilidad y muchísima jugabilidad el retornado escudo en mano complementaria mandoble y arco corto el guerrero daga en mano principión y en mano complementaria pistola en mano complementaria y antorcha en mano complementaria ingeniero en mano principal una maza espada en mano principal o martillo ¿Vale? guardabosques daga en mano principal martillo o báculo ladrón cetro en mano principal rifle o báculo elementalista espada en mano principal el cuerno de guerra en mano complementaria y martillo en fin las armas que tenéis en cada especialización la podéis utilizar con cualquier variante de las profesiones tremendísimo tremendísimo impresionante y esto gente no se queda aquí porque continuamos con las nuevas noticias y muy buenas por cierto tendremos un evento beta disponible desde el como yo pon aquí 29 de junio al 2 de julio ¿Vale? para probar todas estas nuevas combinaciones y este nuevo entrenamiento de maestro de armas ¿Vale? para que pues podáis utilizar con las profesiones que queráis sin necesidad de tener esa especialización las armas que conllevan cada una de ellas ¿Vale? sin la limitación de tener que poneros la línea de traes correspondiente ¿Vale? Anelanet supongo que lo que quiere es el feedback que siempre ha pedido la comunidad ¿No? de qué os parece qué no parece esto juega bien esto se implementa bien que tal cual pero bueno no me quiero dilatar mucho más con este tema pero es que viene una parte muy 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 interesante y es que tenemos una nueva noticia de ampliación de las competencias con armas rematamos la actualización del sistema de combate otorgando competencia con un arma adicional a cada profesión no tendremos como tal especializaciones nuevas pero cada profesión podrá disfrutar de el uso de una nueva arma que hasta el momento no teníamos ¿Vale? como ya dijimos antes jugar con una nueva arma y cambiar vuestras primeras cinco habilidades es uno de los elementos de las especializaciones de élite que más impacta a los jugadores las armas ya habilitadas que presentamos con cada profesión en Secret of Cure pretenden dar la misma situación sensación perdón que se tiene al recibir un nuevo conjunto de habilidades de una nueva especialización así que estas son las armas que le otorgarán a las profesiones guardián con pistola en mano principal y complementaria o sea pañun 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 con un guardián flipante hasta ahora no habría utilizado un guardián en absoluto una pistola retornado tendremos con cetro en mano principal por supuesto el cetro es un arma de mano principal sí o sí guerrero con báculo gente esa adorada y añorada y tan deseada especialización de guerrero que más de uno queréis igual ahora es posible ingeniero arco corto interesante guardabosque maza podemos ir con doble maza o sea mano principal y complementaria en plan destroyer total ladrón hacha ese ladrón doble hacha que se pedía hace muchísimo tiempo que decíamos ladrón ¿os acordáis esas teorías que teníamos de nuevas especializaciones? elementalista pistola en mano principal o sea vamos a poder llevar un elementalista que dispare impresionante hipnotizador rifle simplemente sublime tío nigromante doble espada agente un nigromante que tenga doble espada y más doble o sea imaginarlo tan solo imaginarlo es que me parece una locura pero antes de que digáis esta beta del 29 de junio al 2 de julio no va a estar disponible esta opción de estas nuevas armas para cada profesión no esa beta solamente será para el entrenamiento de maestro de armas la que habíamos comentado anteriormente de utilizar armas de una especialización sin necesidad de tener esos tres equipados y ahora sí vamos a la última noticia que tenemos y es el anuncio de Guild Wars 2 Secret of the Oscure vamos para allá Guild Wars 2 Secret of the Oscure uníos a la caza de la verdad que comienza el 22 de agosto de 2023 dos meses mi gente dos meses dos meses para una nueva expansión que seguramente sea más cortita que las expansiones conocidas hasta el momento pero ojito con el tema ojito con el tema que se vienen curvas mi gente vamos a ver el trailer el ciclo llega a su fin unas fracturas antiguas se agrandan el juego de Sauron la torre flaquea podrás proteger Tyria comandante y ya estaría mi gente y ya estaría y ya estaría ya estaría ya estaría ya estaría no en verdad es que no no hay más salvo esta imagen al final y es que con mi cam no lo veréis pero Zoya is back o no quién sabe igual a lo mejor solamente es un prototipo de skin de Asura pero mi gente pero esto de aquí qué es señores esto de aquí qué es esto de aquí qué es porque yo puedo entender que este es el nuevo comandante con el corazón del oscuro cerrando las grietas que es lo que hemos comentado anteriormente pero o sea es que hay mucho para analizar esta imagen hay muchísimos que analizan esta imagen entre ellas se ve el castillo digamos el tribunal de los brujos por ahí de fondo pero estas cosas aquí volando en plan demonios esto que es una una grieta vale pero de la grieta sale serpiente salen bichos y demás pero y esto qué es señores yo tengo dos opciones o un Dijin porque siempre se ha rumoreado que el dueño de la torre esta de los magos y demás era un Dijin o o un vidente un vidente un vidente porque además nos comentan que antiguas rivalidades antiguas rivalidades volverán y es que os recuerdo que los videntes estaban en guerra con alguien alguien que en una ala de raid han tenido que ver con demonios 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 pero desde luego tiene muy muy buena pinta tiene muy 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 buena pinta muy muy buena pinta sin duda buenísima pinta pero bueno vamos a ver la página en detalles vale esta es la página oficial que han habilitado para la expansión como las expansiones anteriores vale y tenemos mucho que ver por aquí muchísimo que ver por aquí aquí sale Zoya tenéis ya como hemos dicho la compra anticipada vale pero tenemos más cositas tenemos más cositas igual es que con mi cara no se ve pero bueno vamos de vez en cuando voy a ir quitando la can para que las veáis bien en lujo de detalle y aparte como ya sabéis dejaré todo en la caja de descripción de este vídeo vale y es que tenemos que tras el final del ciclo de los dragones emerge una nueva amenaza uno es que o sea tremendo como se ven hordas de demonios bichos raros o sea tremendísimo un nuevo capítulo se desarrolla en Kill Wars 2 Secret of the Oscures la cuarta expansión del galardonado MMORPG de Kill Wars 2 surcad los cielos para combatir a fuerzas extrañas los cryptis y místicas que emergen de las grietas para destruir toda Tyria claro o sea ya esa magia que estaba siendo controlada por los dragones vale esa magia que estaba de alguna forma siendo canalizada y absorbida por los dragones ya no está ya no existe el vacío también aparentemente tampoco entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y aquí tenemos tres actualizaciones tres casillitas activas con simbología un tanto rara la aventura continuará con tres grandes actualizaciones de historia y contenidos posteriores la historia del día del lanzamiento será autoconclusiva pero los lanzamientos posteriores seguirán a partir de su conclusión para narrar el resto de la historia de la expansión también tenemos previsto lanzamientos trimestrales de función y actualizaciones adicionales para todos los juegos como por ejemplo la armadura legendaria un archipelago en el cielo es que tremendo es un rework tremendísimo al castillo de la torre de los magos archipiélago vista cielo descubrir un grupo de islas en el cielo de tiría donde ha cobrado vida propia un reflejo distorsionado del mundo inferior en un nivel su alternativo es que esto me parece simplemente maravilloso porque en los podcast siempre lo hemos dicho que tanto Hanu como Gina como yo hemos teorizado que de alguna manera y bueno eso se ha visto se ha visto en Guild Wars 1 que el tormento era como una versión más retorcida del mundo terrenal ¿vale? un poco como lo que sucede en Stranger Things ese upside down literalmente es el mundo del revés o sea visión retorcida y distorsionada del reflejo de la realidad preparaos para adentraros en un reino mágico y misterioso oculto por las nubes que ha custodiado la paz de Tyria y su gente durante siglos en el lanzamiento inicial surcad dos mapas aéreos dos mapas aéreos o sea ¿qué más temíamos los jugadores de Guild Wars 2? contenido subacuático ahora contenido aéreo explorad hasta el último rincón del puesto avanzado de la torre del brujo en futuras actualizaciones se abrirá una nueva zona explorable para que la descubráis a medida que la historia continúa tremendo otra cosa que no os he comentado y es que en el trailer se puede observar cómo son diferentes zonas de Tyria donde este ojo de Sauron aparece ¿vale? creo recordar que primero sale en una zona de desierto Path of Fire luego sale en una zona de provincia de Métrica o por ahí una zona sura Tyria Central y bueno más tirando la zona de Maguma y luego si no recuerdo más sale en Kainen creo que es en Kainen o en Setún no lo sé pero bueno en zona de Kanza ¿no? el resguardo astral los protectores ocultos de Tyria unidos al resguardo astral teníamos el consejo ¿no? el tribunal de los magos perdón y de los brujos de los brujos y el resguardo astral para luchar contra los cryptis que se adentran en Tyria a través de fisuras en la realidad para sediar Amnitas Amnitas ¿vale? que todavía no los hemos visto pero Amnitas es bueno Torre del Brujo hallada la verdad tras unos misterios antiguos a medida que desbloquea los secretos de la Torre del Brujo un castillo que había estado flotando pacíficamente sobre Tyria desde los tiempos anteriores al Guild Wars original hasta que un día desapareció sin más que es lo que hemos visto en el tráiler y además tengo que deciros que si jugáis la nueva mini charla ¿vale? con Aurín en el juego y luego vais a ese mapa donde está la Torre del Brujo ya no está ya no está en el cielo o sea que esta esta escena es como el peludio de lo que va a venir es maravilloso maravilloso Amnitas oculta bajo la atmósfera es decir muy 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 elevadísima se encuentra Amnitas una sociedad que los habitantes de Tyria desconocen y hogar del tribunal de los brujos y el resguardo astral aquí los bastiones de los brujos empiezan a flaquear bajo la influencia corruptora de los cryptis una amenaza mística de las nieblas perdón 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 pero es que es tremendo se vienen cosas muy grandes más aventuras se abrirá una nueva zona explorable en el primer lanzamiento posterior la cual se irá llenando de nuevos contenido con el tiempo qué maravilla qué maravilla y a medida que ascendáis en sus filas en las filas de es que además por favor tremendo es que esto es horroroso es que tiene pinta un poquito asquerosa la cosa es que a medida que vamos adentrándonos y vamos cada vez más desbloqueando estas grietas y tal nos vamos a ir enfrentando a menos cada vez más mortíferas pero bueno nos esperan recompensas cada vez mejores y este es el conjunto que os comentaba que está disponible desde el primer momento del juego que entiendo que es el conjunto de los brujos que por cierto tiene como unas uñas que me parece maravilloso si esos son unos guantes 10 de 10 y eso entiendo que es el corazón del oscuro buscáis derrar las fisuras durante vuestra aventura dominaréis un artefacto místico conocido como el corazón del oscuro para desbloquear capacidades adicionales a medida que entrenáis con él tendréis que usar extraños poderes para buscar y destruir fisuras más información sobre la caja de fisuras que nos llevaba a la noticia anterior la cámara del brujo otorga nueva divisa que es lo que hemos comentado por completar los logros diarios el pase de batalla los ajustes de combate pues eso de que el mesmer pueda utilizar espada en mano principal perdón hacha en mano principal y espada en complementaria por ejemplo y cosas así es lo que hemos comentado básicamente y los combates tenemos la misión de ataques nuevas y los fractales que van a venir nuevos que también lo hemos comentado anteriormente acceso a armas armas de especializaciones de élite nuevo acceso a armas en fin todo esto lo hemos comentado anteriormente explorar los cielos con el dominar los cielos con el tema de las nuevas ese upgradeo de las habilidades de la escama celeste y dominio de vuelos avanzados y luego las recompensas tres nuevos conjuntos de armadura que son propios de lo que es la expansión con el tema de cazador de fisuras y resguardo astral grandes recompensas pues eso con logros colecciones cositas exclusivas y las armaduras legendarias y luego por supuesto las capturas además que se ve que está o sea avanzando y lo bueno es eso que lleva martillo y va supuestamente con el mecha vale esta la hemos visto antes los bichos tienen una pinta asquerosa tremenda hacha y pistola la skin del mago muy bonito el sitio me gusta mucho de verdad que me gusta mucho aquí tenemos aquí esta imagen es bastante interesante porque se ve por aquí amnitas de fondo esto parece ser que es kainen vale de repente esto es si no recuerdo mal una estructura muy parecida a las que hay en la ciudad libre de amnún y esto es pues nada el mandoble de baltazar aquí en todo el medio ¿por qué no? que que raro queda la bolita tan pequeñita en manos de un char muy interesante ilustraciones oh lo que se supone que es amnitas ¿no? esto es muy rollo uff uff muy bonito esta es la skin que ahora lo veremos ¿vale? las versiones disponibles del juego pero esta es una de la skin de raptor de raptor que podéis tener si compráis la edición deluxe creo recordar ahora los vemos muy bonitos muy muy bonitos yos son asquerosos tío vale y tendréis disponible la compra de la edición estándar a partir de unos 25 euritos más o menos lo cual es bastante interesante esta edición incluye lo que es el juego el potenciador nivel 80 y una casilla de inventario compartida ¿vale? si lo compráis ya tendréis también recompensas como un diseño de sombrero exclusivo una armada tal en fin lo típico ¿no? la deluxe si no recuerdo mal tenéis todo el contenido de la estándar pero aparte ampliación de personaje reparación de identidad tomo de animación malabar mágico que es como una animación y el diseño del raptor que os enseñé anteriormente y la definitiva pues siempre hay un montón de cosas más como por ejemplo bueno todo lo anterior ¿no? y 4000 gemitas ¿vale? estas son las opciones que tenéis os dejaré en la caja de descripción de este vídeo un link ¿vale? de un afiliado de en este caso de Snow Crows ¿vale? ya para aquellos que no lo conozcáis son los encargados del meta se lo curran muchísimo y contribuyen muchísimo a lo que es la comunidad ¿vale? son los creadores al fin y al cabo de la página de Snow Crows del clan de Snow Crows ¿vale? y que si compráis el juego desde allí ellos se llevan un porcentaje de la compra y son amigos nuestros son conocidos nuestros y queremos de alguna forma contribuir ¿vale? así que si no tenéis a nadie conocido que utilice un referido ¿no? un link de afiliado y demás pues os agradecería que por favor utilizaréis ese link ¿vale? para que ellos pues se llevaran una pequeña contribución ¿vale? registrados para obtener recompensas ya sabéis que al boletín de arena es para recibir un correo y en fin también se recibirán gratis esto y no hay mucho más que deciros gente no hay mucho más que deciros que sin duda ayer ayer se la sacaron o sea ayer Anemay dijo fue una mierda el capítulo anterior no os preocupéis agarrarme aquí la cervecita que no me veas pero bueno quiero saber vuestra opinión gente quiero saber qué os parece todas estas noticias todo este contenido qué expectativas tenéis de si crees o te oscure si os gusta la temática teorías quiero saberlo todo y os recuerdo que este domingo este domingo estaremos en el canal de Vortus con streaming de Lore comentando todo esto gente todo esto todo esto lo vamos a comentar así que nada muchísimas gracias como siempre por ver este vídeo por estar ahí por estar apoyando y os recuerdo que me sigáis en el canal de Twitch que vamos a estar al tanto de cuando salga esta expansión jugándolo siempre que podamos ¿vale? así que nada y que siempre os agradezco muchísimo vuestra contribución cuidados un montón os quiero muchísimo y un abrazo súper gigante chao